Compré en la plataforma productos Bayer, que son insecticidas y foliares. Yo les recomendaría a los agricultores que sí, hagan compras de productos Bayer para obtener los puntos que al fin y al cabo nos ayudan a hacer compras necesarias para el cultivo. Compa, en Impulso Bayer ganas porque ganas.